2 y 40 de la madrugada, llega hasta el parqueadero de un almacén de ropa en la avenida Orellana y 6 de diciembre. Este vehículo tipo Jeep con tres hombres que bajan del auto, rompen los vidrios externos del local y en menos de 30 segundos, se sustraen todo lo que encuentran a su paso. Es un carro Kia, un Kia color plata con los vidrios polarizados sin placas. Minutos más tarde, tipo 3 de la mañana, se reporta otro robo a un almacén también de ropa bajo la misma modalidad, pero esta vez en el sector del Amazonas, a pocos metros de la comandancia de la policía. A la segunda vez estaba toda la ropa tirada allí, creo que había alarma y la dejaron allí. Pero no fueron los únicos. A esa misma hora, otra camioneta de similares características llegó hasta los exteriores de este almacén, en la avenida Edmundo Carvajal, sector El Bosque. Tres tipos bajan de ella, rompen los vidrios externos y en menos de un minuto se llevan gran cantidad de mercadería. Se sustraen en prendas, 3 mil dólares aproximadamente, de acuerdo a lo que había indicado el propietario del local. Todos estos hechos se registraron la madrugada de este lunes en la urbe de Quito, en el horario de 2 a 3 y 30 de la mañana, según el comandante subrogante del DMQ. Esto se debe a que durante el día la policía realiza operativos reforzados en el sector financiero, donde pueden ser identificados con facilidad los delincuentes. En el día hemos cambiado la estrategia hasta aproximadamente 22 horas, 21 horas, a fin de poder neutralizar todas las situaciones que se dan delictivas en la mañana. Detalló que esto les obliga a reforzar de ahora en adelante los operativos de control durante la madrugada en sectores comerciales y considerados como críticos en la ciudad. Paul Coelho, 24 horas.